La iglesia de San Ginés es un templo católico sede de la parroquia de San Ginés de la Villa de Madrid. Sus fachadas están situadas en el número 13 de la calle del Arenal, en el 8 de la calle de Bordadores, oeste, en la plaza de San Ginés, por el sur, y el pasadizo de San Ginés, en el este, en el distrito centro. Las primeras referencias a un templo dedicado a San Ginés de Arlés en Madrid datan de comienzos del siglo XII, estimándose que el origen del culto al santo francés podría remontarse al momento mismo de la conquista de Madrid, cuando Raimundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI, estableció en 1086 su campamento, con sus huestes formadas por borgoñeses y francoprovenzales en las proximidades del emplazamiento del templo actual. Es, por tanto, una de las iglesias más antiguas de Madrid. La estructura de la iglesia ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de la historia, debido a varios incendios, derrumbamientos y reformas. Su estructura actual corresponde al año 1645, pero la cúpula y parte de las tres naves son del siglo XVIII. Son muy característicos los arcos carpenales y el estilo neoplateresco de la fachada. Por la calle Arenal, entrada que se utiliza para entrar al templo, está formada por una lonja con patio, lugar donde se encontraba el antiguo cementerio de San Ginés, con tres arcos a la entrada. A ambos lados del patio sobresalen dos construcciones hacia la calle. Una es la Sacristía y la otra la Capilla del Santísimo Cielo. En dicha iglesia hay enterradas multitud de personas, tienen una cripta repleta de tumbas y aún conservan el carbón del antiguo crematorio de la Inquisición. Resaltar como curiosidad que en esta iglesia fue bautizado el dramaturgo Lope de Vega y fue aquí también donde se casó el poeta Francisco de Quevedo y Villegas. La Parroquia de San Ginés cuenta actualmente con una importante colección artística que se ha visto incrementada con las obras de remodelación global llevadas a cabo entre 2002 y 2009, en las que se han incorporado 17 pinturas, más tres en depósito del Museo del Prado.